En Córdoba, un matrimonio fue víctima de un grupo de delincuentes que irrumpió en su casa en el country Estancia El Terrón. Las víctimas fueron golpeadas y los amenazaron de muerte. Querían dólares, no querían plata, dijo una de las víctimas. De acuerdo con los testimonios, los ladrones lograron ingresar al barrio cerrado de la localidad de Mendiolasa después de cavar un túnel que les permitió eludir el cerco eléctrico, traspasar tres alambrados y evitar las cámaras de seguridad. Finalmente, y sin encontrar los dólares que habían ido a buscarse, fueron con dos computadoras, relojes, una pistola calibre 22, una tala de tiro deportivo, entre otras pertenencias.